Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos vosotros a un nuevo vídeo. No sabéis las ganas que tenía de tener entre mis manos, aquí, una pieza de la marca Almar Knives y, por supuesto, de haceros un vídeo y hablaros de esta marca. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, pero seguro que hay un porcentaje bien alto que no conoce la marca Almar Knives. No sabe exactamente si es una marca americana, si es una marca china, ha oído hablar de ella pero no lo sabe muy bien. Bueno, yo lo conozco desde hace ya un tiempo que leí sobre ella en internet. Hablaba muy bien de ella y desde ese momento dije, bueno, tengo que conseguir una pieza como sea porque me ha gustado lo que he leído sobre la marca y, por supuesto, repito, para darla a conocer a todos los seguidores de Knife Spain. He de deciros que esta marca fue creada, fundada en 1979 en Estados Unidos. Por lo tanto, la marca en sí es americana, ¿vale? No china, americana. Otra cosa es dónde fabrican, que luego vamos a hablar de ello, ¿no? Por contaros un poquito acerca de la marca, cuando la fundaron en 1979, al principio, la mayoría de los cuchillos fueron diseñados tanto para la policía como para el ejército, ¿vale? Y a medida que la compañía crecía, pues sus diseños, como en casi todas las marcas, evolucionaron para incluir cuchillos de regalo, cuchillos de caza y pesca de altísima calidad, cuchillos de cocina e incluso diseños gentleman, ¿vale? He de deciros que esta pieza que vais a ver hoy pertenece a la serie Ultralight. Es una Almar Ultralight, ¿vale? Y que dentro de esa serie existen tres medidas diferentes. Yo lo que yo os traigo es la más pequeña porque me parece la más portable y la que más me gusta a mí para el día a día, ¿vale? Esta sería la de 2,75 pulgadas, luego estaría la mediana que es de 3,15 y luego la más grande que sería de 4 pulgadas. ¿Por qué me gusta la más pequeña? Bueno, porque el diseño en sí no es un diseño bonito, no voy a decir que es una navaja bonita, pero sí que es una navaja perfecta para el EDC, para cortar fruta, para abrir cajas, para todo lo que podamos necesitar en nuestro día a día. Creo que esta navaja lo tiene y por eso está aquí. Y además tiene un precio muy comedido, bueno, muy comedido para lo que soléis ver aquí ya que esta pieza cuesta solamente, solamente 35 euros, ¿vale? Está fabricada en China, repito, están fabricadas en China. Las piezas, por lo que he descubierto, las piezas más baratas de Almar Knives son fabricadas en China y las piezas de más alta calidad están fabricadas en Japón. De hecho, las más caras, digamos así, las más premium, utilizan aceros VG-10, aceros como el AUS-8. Bueno, hay diferencia, ¿no? En China lo barato, en Japón lo más caro. Así que nada más, esta ha sido un poquito la presentación. Si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, gente, pues ya estamos de vuelta y como siempre vamos a hablar un poquito de la caja. Es una caja blanca con el logo de la marca aquí. Es una caja de cartón y, bueno, no me disgusta la presentación. Bueno, por 35 euros, ¿qué queréis? Ahí os pongo la referencia del modelo que hoy os vengo a enseñar. La AMK 4122 de la serie Ultralight, ¿vale? Y aquí os da la medida, 2,75. Os recuerdo que es la más pequeña de las tres de la serie Ultralight. Por cierto, dentro de la serie Ultralight, normal, digamos, estarían estas tres. Pero luego hay otra que sería más premium, que creo que las cachas eran en titanio, ¿vale? Ahí ya se van de precio. Yo lo que os vengo a enseñar es lo más económico y lo que más me ha gustado para el día a día. Por la parte de atrás, es verdad que tendrán en China, ahí lo veis, ¿no? Una delegación o, obviamente, tendrán allí una sede donde fabrican estos modelos, ¿vale? Pero repito, como antes os he dicho, la marca es americana. Dicho esto, no nos vamos a demorar más y vamos a abrir la caja y vamos a ver esta navaja que, os soy sincero, bonita no es. O sea, es que, vamos a ver, bonita no es, pero es muy usable, muy edecera, muy ligera, barata, no sé, tiene una serie de cualidades que ganan al que sea más bonita o no. Aquí, como veis, viene una especie de folleto dentro donde pone Instruction and Care Manual. No lo vamos a sacar para nada, pero, bueno, viene ahí metidito muy mono para que no esté rodando por ahí, ¿no? Y, chicos, aquí tenemos nuestra Almar Knives Ultralight. Ahí la tenéis. Aparentemente, cuando la vemos cerrada es una navaja bonita, diréis, oye, Marcos, muchas veces nosotros creemos que eliges las navajas por lo bonitas que son o por lo que te gustan a ti. Sí, en este caso no. En este caso, a mí me parece un poco regular, ¿vale? Pero, repito, el conjunto hace que esta navaja sea cojonuda, lo digo así de claro, cojonuda para el EDC y por eso está aquí. Y porque tenía, sobre todo, muchísimas ganas de probar y de ver una navaja de la marca, ya os digo, Almar. Dejadme un momento a ver si tenemos suficientemente luz. Si no, le doy un toque aquí más de luz. Dejadme un momento, ¿vale? Y, a ver, ahí. Vale, ahí, perfecto. Bueno, chicos, aquí la tenemos. Lo primero que nos llama la atención cuando la tenemos en nuestra mano es que es una navaja ligera, muy ligera. Y fijaros el tamaño que tiene. Luego os daré las medidas exactas, pero creo que tenía alrededor de 80 y, a ver, lo tengo por aquí apuntado, 83 milímetros de largo, ¿vale? Os la quiero comparar con una Victorinós de 91. Podía compararla con una 84, pero la gente que no está muy metida en el mundo Victorinós piensa que de estas rojas solo hay una medida, ¿vale? Por lo tanto, he cogido la medida estándar, la medida de 91. Así que quiero que la veáis al lado de ella y es que, ya os digo, prácticamente es una navaja Victorinós. Ahí lo tenéis, 82, creo que dije, 91. O sea, es del tamaño de una Victorinós. Una navaja muy, muy bolsillera. Una navaja, repito, barata. Una navaja que me ha gustado muchísimo y que quería compartir con todos vosotros. Vuelvo a repetir, fabricada en China, ¿vale? Pero es una navaja muy económica. Vamos a ver cómo abre. Bueno, no hace falta ser muy listo para saber cómo abre, ya que en la parte superior vemos que lleva una especie, o bueno, una especie no, un flipper con el que podemos abrirla. ¿Cómo abre? Así, así abre. Gracias al sistema de pivote de rodamientos de cerámica que lleva aquí en el eje, ¿no? Vamos a volver otra vez a lanzarla. Funciona bastante bien. No es la suavidad de una Falneven. No es la suavidad de una Benchmade, pero obviamente estamos hablando de una navaja de 35 euros. Así que para ese dinero yo creo que abre bastante, bastante bien. Bueno, una vez abierta, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver que no es muy bonita. Al menos para mí. Vuelvo a repetir, que está aquí por otros motivos y no por la belleza. Vamos a fijarnos en la hoja. A ver si la podéis ver bien. A ver si la luz no me molesta mucho y la podéis ver. Como veis, en la parte superior viene con el nombre de la marca, Almar Knives. Y luego una cosa que me gusta muchísimo es el diseño, ¿no? ¿Veis? Con ese contrafilo que lleva la parte superior de la hoja. Es algo que me ha gustado bastante y que la hace un poquito diferente. En la parte de atrás podemos ver el nombre del modelo, como antes os decía. Bueno, la referencia exactamente a MK4122 y, como no, el país de fabricación, China. Vuelvo a repetir que pertenece a la serie Ultralight. Creo que era. Creo que era. Sí, Ultralight. ¿Qué os puedo decir más de esta hoja? Bueno, es una especie como de drop point o punta de lanza, algo así, ¿vale? Es verdad que es muy, muy, muy finita. Tiene un acabado satinado y está fabricado en acero 8CR13 MOV con una dureza de 56 HRC. El acero es un acero normal, es un acero que se suele usar bastante en navajas de estas económicas, pero, bueno, es un acero, digamos, barato y que da buen resultado, podemos decir, ¿no? Vamos a hablar también del sistema de, o del seguro, mejor dicho, el sistema de bloqueo, que como estáis viendo en este caso, es un liner lock. Para cerrarlo, lo mejor y lo que más me gusta es que, como todos sabéis, podemos cerrarla a una sola mano. La abrimos a una mano gracias al flipper y la cerramos a una mano gracias al liner lock. He de deciros que se nota que es una navaja baratita. Vuelvo a repetir, estoy harto de enseñaros navajas caras, de enseñaros navajas que pasan de los 200 euros y, obviamente, esto que tenemos aquí no puedo compararlo con nada de eso. Pero es una navaja que en el día a día funciona muy, muy, muy bien. Para cortar fruta, para abrir cajas, para cortar cualquier cosa que necesitéis, esta navaja va genial y por eso está aquí, ¿no? Vamos a hablar ahora de las cachas. Por cierto, me gusta muchísimo el hecho de que lleve el logo en las cachas, ¿no? Las cachas muy curiosas, y os explico, están fabricadas en un material que estáis hartos porque lo conocéis de sobra, que se llama FRN, que ya sabéis que es nylon reforzado con fibra de vidrio, de vidrio, perdón, de vidrio, de vidrio. Eso hace, este material, que normalmente las cachas sean bastante delgadas, ligeras y resistentes. De hecho, voy a poneros por ahí lo finita que es esta navaja. Las escalas, las cachas, perdón, viene traducido, las cachas, tienen una particularidad y es que están texturizadas con un patrón llamado Dragon Height, en inglés, ¿no? Fijaros porque parecen escamas, ¿os fijáis? La textura de las cazas del FRN parecen escamas. Bueno, pues según la marca lo llaman Dragon Height. Así que, bueno, me parece realmente espectacular. Me gustaría que me dejases en los comentarios qué os parece, si os parece fea como a mí, si os parece funcional, si os parece la DC perfecta. Dejadme en los comentarios si os ha gustado porque, repito, bonita no es, pero me parece la hostia para llevar en el día a día. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es también el tema del clip portabolsillos, ¿vale? Que las últimas yo creo que os había enseñado, los clips no se podían cambiar de posición o de lado, mejor dicho. Y en este caso, este clip hecho en acero inoxidable, que también lleva el logo de la marca ahí, sí que se puede cambiar y ponerla a un lado o a otro. Y pasamos como siempre a ver sus especificaciones técnicas. Antes os lo decía, es una navaja muy muy ligera, ultra ligera, ya que solamente pesa 38 gramos. Su longitud total es de 153 milímetros con una longitud de hoja de 70. Su longitud cerrada es de 83 milímetros, un poquito menos que una Victorinox. Y el grosor de su hoja es de 2 milímetros. Bueno gente, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Almar Ultralight que tanto, tanto me ha gustado. Seguro que no va a ganar ningún concurso de belleza, seguro, lo sé. Pero algún concurso de EDC, seguro que sí, porque me parece ideal para nuestro día a día. Ahora, abierta, yo creo que es fea. De hecho, cuando la abrí, dije, hostia, qué fea es. Pero una vez que la tienes en el bolsillo y sobre todo que la usas, te das cuenta que merece muchísimo la pena. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y os vuelvo a repetir y os vuelvo a pedir, por favor, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Y si os ha gustado en sí el diseño, ¿cuál os compraríais? Si esta, si la mediana, si la grande, ¿cuál de todas os compraría? Aunque vuelvo a repetir que yo os recomiendo, sin ninguna duda, este tamaño. Porque al final, yo qué sé, las navajas, y me estoy dando cuenta desde... Bueno, ya me he dado cuenta desde hace, yo creo que un par de años. Este tipo de navajas que no son ediciones especiales y demás, hay que usarlas. Hay que echarlas al bolsillo y usarlas. Y esta, para mí, tiene el tamaño perfecto. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Donde, si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal. De cuchillería favorito. ¡Chao! Para el bolsillo, pero ya. ¡Pah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!